¿Qué necesitan mis paisanos, los mexicanos, para conquistar a una colombiana? ¿Qué les gustaría probar de la gastronomía mexicana? Hoy desde Vieta, Cundinamarca, nos vamos a enterar y además les hicimos una pequeña travesura y les preguntamos que qué prefieren, si detallitos o detallones. Colombianos en México.com, primer portal de la comunidad colombiana en México. ¿Qué necesita un mexicano para conquistar a una colombiana? Pues no sé, que sea amable, detallista. Que sea sincero con sus sentimientos. Creo que es buena actitud, saber pasarla rico. ¿Le tiene que gustar rumbear? Personalmente, sí. Humor. Que sea gracioso, que lo agarre a uno, no sé, todo lo sabe chiste. Ser auténtico, una persona auténtica. Ternura, ser detallista, demostrar lo que es. ¿Qué necesita un mexicano para conquistar a una colombiana? Ser detallista, amoroso. Pues mi opinión, la belleza, o sea, ya la forma que, su actitud o su forma de ser, sus sentimientos. Necesita ser divertido, ser alegre, muy detallista, caballeroso, pero alegre, muy alegre. Uy, la verdad, con esposo y todo, pero a mí me encantan los mexicanos. Muy queridos y realmente lo tienen todo, no necesitan nada, lo tienen todo. Pues carisma y pues como perder un poquito más el estilo de ser tan mexicano, como tan fuerte que ellos tienen. Yo creo que en lo físico no tanto, yo creo que debería ser como amable, comprensivo. Creo que eso depende mucho de la forma de ser de un hombre. Actitud. Si conocieras a un mexicano o vinieras mexicano, ¿qué le mostrarías de Colombia? Villeta. A ver, Colombia tiene mucho que mostrar como belleza, naturaleza, tiene muchos lugares buenos. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Medellín, lo llevaría a Medellín, conocería, digo, que la Piedra del Peñón, el pueblito paisa que queda en Medellín. La cultura, cómo somos nuestras raíces, los lugares más bonitos, pues principalmente Bogotá, pues que conociera la capital. Mi tierra, el Huila, el desierto de la Tatacoa. De Colombia, la gente, como la diversidad cultural, entonces lo llevaría como a todos los extremos del país. ¿Algún lugar en específico? La costa, Amazonas, los llanos, que conociera como todas las esquinas. Nuevas cosas, que no habéis visto en el otro país. ¿Algún lugar en específico? Museo Nacional, tres típicos también. Las tradiciones, sería muy bueno llevarlo a Medellín. No, pues que tenemos muchas tradiciones, son muchas. La noche de velas, sí. Les mostraría Villeta, es muy hermoso. Y les mostraría pues el producto de los chelobos. Si viniera un mexicano o conocieras un mexicano, ¿qué le mostrarías de Colombia? Villeta, yo le mostraría Villeta, la ciudad dulce de Colombia, sí. Las fiestas. ¿Qué fiestas? Pues no sé, las de la Virgen del Carmen, el festival de la Panela. ¿Algún lugar en específico? Los saltos, la bocatoma. No, yo creo que más que sitios turísticos, enseñarles cómo es uno. ¿Cómo es la gente? Cómo es la gente de acá de Colombia. Igual nosotros somos de muy buena actitud, chavos para adelante, entonces eso sería como lo más ideal. De Colombia le mostraría toda Bogotá, que es la parte inicial de Colombia y le mostraría la parte de San Andrés. ¿Qué te gustaría probar de la gastronomía mexicana? Sí, los chichos son ricos, pero no con tanto picante, pero pues no, no, no sé. Los tacos, algo así. Los chilaquines, creo que es que se llaman. Chilaquiles. Eso. Eso. Dicen que es muy rico. Los tacos. Sí, también. ¿Probarías el picante? Sí. 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 Los chiles. O sea, comida con picante. Sí, me gusta. Pues sí, obviamente los tacos lo normal, pero no más al fondo, más allá, conocer algo. Tequila. Los tacos. Todo lo que tenga que ver como con el picante, como todo eso, rico. Me encantan los tacos. Odio la comida picante, no me gusta. Así picante, entonces yo digo que unos tacos o conocer más de la cultura mexicana me gustaría. Los tacos, la comida picante. ¿Conoces alguna tradición mexicana? La Rosa de Guadalupe, no. La tradición de la Virgen de Guadalupe, sí, sí. Sí, que sé que están como muy enfocados en este tema de la Virgen de Guadalupe, son muy creyentes en ella, eso sí. No, ni idea. No. No. Sí. Me hablaron acerca de el Día de los Muertos, eso, entonces me dijeron que era más o menos como para diciembre, entonces tengo pendiente la ida. Pues lo único que sé es lo de la Virgen de Guadalupe. Si no estoy mal, creo que es el Día de los Muertos. Es muy chévere. ¿Conocen alguna tradición mexicana? Yo la verdad no. No, tampoco. El Día de los Muertos. La verdad no mucho. No has escuchado ninguno. No, la verdad no. La Virgen de Guadalupe y pues casi no. El Día de Muertos. Por último, ¿qué te gustaría más, detallitos o detallones? Detallitos. Muchísimas gracias. ¿Qué prefieres, detallitos o detallones? Detallones. Muchas gracias. Qué mucho gusto. ¿Qué prefieres, detallitos o detallones? Detallones. Muchas gracias. Vale, que estés bien. Gracias. Bueno, no lo sé bien. ¿Qué prefieres, detallitos o detallones? No sé lo que le salga al corazón. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Qué prefieren, detallitos o detallones? Detallones. Detallones. Sí, está perfecto. Muchas gracias, eso está bien. De nada. Gracias, de nada. Gracias. ¿Detallitos o detallones? Detallitos, enamoras más. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vale, a ti. ¿Qué prefieres, detallitos o detallones? Detallones. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. ¿Detallitos o detallones? Detallitos. 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 Detallitos, sí. Muchas gracias. Vale. ¿Detallitos o detallones? Un detallones, por favor. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, que estás muy bien. ¿Qué prefieres, detallitos o detallones? Señora. ¿Detallitos o detallones? Detallones, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.